Para resaltar la acción justamente solidaria que se va dando a través de esta fundación y la culminación de lo que tiene que ver con la campaña Frio Cero. Se cerró justamente esta campaña que se hizo para tratar de llegar a los que más necesitan en una época del año tan complicada. Mucho apoyo, mucho apoyo de la gente que se sumó, que respondió y que bueno, lo ustedes están viendo allí porque esta fue la nueva entrega y esta entrega final de todo lo que fue la campaña Frio Cero. Estuvimos viendo a otras instituciones también que recibieron este beneficio. En este caso también lo vamos a ver y vamos a escuchar ahora este centro de jubilados de Vistaflores que fue beneficiado más el Jardín Manaslu que tanto hace por tanta gente que realmente hoy la está pasando y más con estas bajas temperaturas de una manera, la verdad que bastante complicada y difícil. Por esto, la campaña. Y la entrega de Fundación América entregando los donativos que se recolectaron a través de todo este tiempo. Se cerró la campaña pero ya tuvimos varias donaciones, varias partes que fuimos mostrando de estas donaciones de la solidaridad de los mendocinos. Vamos a escuchar a los protagonistas y hablar con nosotros. Esta es la segunda entrega acá de la campaña Frio Cero. Es el tercer año consecutivo que podemos cerrar con este gran resultado y estamos muy felices pero sobre todo estamos súper agradecidos de la colaboración de la gente. Así que un mejor final imposible. Se sumó otra institución. Sí, la tercera institución que es el Centro de Jubilados de Vistaflores de Tunuján. Así que nada, está bueno que se vaya sumando gente nueva, que nosotros podamos colaborar con ellos y que no sean siempre las mismas instituciones sino que podamos incorporar nuevos centros y nuevas zonas también a la campaña. Claro, lo que se dio ahora, el Centro de Jubilados de Tunuján, está el Jardín Manaslú y también con infancia de Tupungato. Así es, estuvimos en la zona de Tupungato, Tunuján y Las Heras, que es el jardín maternal. Si bien esta campaña de Frio Cero se cierra hoy, la idea es que todas las personas que tengan en sus casas cosas que no utilicen, las puedan acercar al canal, a Canal 7, en la carta de Manuela Sáenz o se puedan comunicar con nosotros y nosotros podemos ir a buscarlas también porque la solidaridad tiene que estar presente los 365 días del año. No es solamente en un momento, sino que hay gente que necesita todo tipo de cosas durante todo el año, alimentos, abrigo, bueno, lo que sea que tengan. Bueno, estamos muy contentos y agradecemos al Grupo América y al Intendente. ¿Qué tienen pensado? ¿Cómo van a distribuir los recibidos? Vamos a llamar a que vayan al centro a buscar lo que necesiten. Tupa en este momento hace falta algunos, bastante. La verdad que muy felices, muy contentos de esta segunda entrega. La verdad que en la primera entrega pudimos ya hacerla, entregarle a cada vecino de la comunidad donde está el jardín, en el Borbollón, y felices porque es mucha la ayuda. Hablemos en este caso de indumentaria y abrigo, pero bueno, también los alimentos. Todo es bien recibido y muy necesario en el lugar donde estamos. Nos ha pasado y nos pasa, que no sé si es por la distancia en donde estamos o por las características de donde estamos. Muchas veces nos sentimos olvidados por, bueno, nada, las comunidades en general, el Estado y demás. Entonces, este tipo de ayuda nos viene súper bien y es un abrazo al corazón.